No te preocupes, no te preocupes 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 Amén, mi papá que yo te amo, en cada posición yo te amo Yo te amo Uy, es bien, me pese a ti, es mi amor, si es mi posición Yo te resistí, si es amor, me puse a mi corazón Que la voz de mi dice es, mi amor, yo me siento bien Uy, es bien Uy, es bien, me pese a la ropa, se pido bien Uy, es bien, me pese a la mano, pero me pese Uy, es bien, me pese a la bolsa 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 Voy pa' de tu chacén, ni pa' de tu chacén Si a donde va a creer, chacés con el france Si a donde va a creer, chacés con el france Si a donde va a creer, chacés con el france Si a donde va a creer, chacés con el france Si a donde va a creer, chacés con el france Si a donde va a creer, chacés con el france Si a donde va a creer, chacés con el france Si a donde va a creer, chacés con el france Si a donde va a creer, chacés con el france Si a donde va a creer, chacés con el france Gracias por ver el video